Con las bases de datos basadas en texto tenemos que, como vemos, tenemos archivos, o sea, son archivos de tipo flat file, son archivos que contienen datos, entonces se pueden, vamos a ver, se pueden estructurar en estructura libre y estructura conocida, el txt o similares tiene estructura libre y todos estos de aquí tienen una estructura conocida. La ventaja, las ventajas que nos da este tipo de archivos es la portabilidad. Si yo hago un sistema mediante un servidor de MySQL, yo tengo que montarle al cliente un servidor MySQL para que esto funcione, en cambio un flat file, un archivo txt no requiere ningún servidor, la aplicación puede guardar directamente información en formato txt, portabilidad, ligereza, compatibilidad, cualquier lenguaje de programación fácilmente puede escribir, puede leer archivos en estos formatos que tenemos por aquí. Desventajas, primera, la seguridad. Los archivos de texto plano evidentemente no suelen tener usuario y contraseña y por tanto cualquier persona que intercepte la información va a poder leer la información. Concurrencia. Esto es un lenguaje de programación que accede directamente al archivo, no hay un sistema de gestión por encima y eso quiere decir que generalmente no se suele permitir que varias personas accedan al mismo tiempo al mismo archivo porque si lo hicieran la información podría quedar corrupta. Hay más desventajas, por ejemplo el tamaño, el tamaño suele estar limitado, cuidado, a unos cuantos gigas con lo cual tenemos que plantearnos si nuestra base de datos realmente va a ocupar esos gigas, porque probablemente no y si no ocupa todos esos gigas entonces para qué, digamos para qué despreciar un sistema de tipo flat file. Hay una solución intermedia, es un sistema un poco particular que es SQLite. SQLite o dicho en castellano SQLite es un sistema que trabaja con bases de datos, o sea con archivos de texto plano pero a la vez trabajando con texto plano incorpora las herramientas y algunas de las ventajas que tenemos en los sistemas de tipo SQLite. Entonces en definitiva tenemos desde algo totalmente libre hasta algo estructurado y ciertamente estandarizado hasta algo que es como si fuera una base de datos, un servidor SQLite pero en texto plano. Además yo te puedo decir que en un momento dado durante un tiempo, hace unos años entre 2010 y 2013 tenía una aplicación en funcionamiento para la Universidad Técnica de Valencia, esa aplicación atendía a un par de centenares de alumnos a la vez y estaba hecha en SQLite y respondía perfectamente. Lo que pasa es que luego más allá de 2013 decidimos reprogramarla en MySQL para aprovechar otras características que tiene MySQL que no tiene SQLite, como por ejemplo la seguridad. Pero lo que te quiero decir es que te estoy poniendo un ejemplo de aplicación que daba servicio diariamente, entre semana evidentemente a un par de centenares de alumnos y lo hacía correctamente. O sea, ese SQLite el problema que tiene es que tiene un naming muy malo porque como pone Lite la gente automáticamente lo cataloga como ah Lite es que es una mierdecilla y no es así, sino que es una base de datos que rinde muy bien y que trabaja muy bien pero que evidentemente en un momento dado pues se puede quedar pequeña con respecto a lo que es una base de datos más grande. Y luego...